La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Proverbios 14.12 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte Y en Juan 8.12 Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida La reflexión de hoy se titula, ¿en qué dirección? Cuando vamos en automóvil a veces podemos tomar una dirección errada En la autopista y ciertas carreteras es imposible dar media vuelta Por lo tanto, es necesario ir hasta la próxima salida para volver atrás Perdemos tiempo, pero hay una solución Cuando se trata de conducir nuestra vida en este mundo, tomar una falsa dirección puede traer consecuencias tristes y definitivas En automóvil también tenemos la tendencia a seguir nuestras propias impresiones Hasta el momento en que las señales nos indican que estamos equivocados ¿Es así como orientamos nuestra vida sin preocuparnos por el resultado de nuestras decisiones? Dios, nuestro creador, nos ama y nos da instrucciones La Biblia es una fuente de luz Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119, verso 105 Como las señales de tránsito ubicadas en las carreteras La Biblia nos ayuda a hacer un balance Resalta dos direcciones opuestas Uno, podemos decir, hago mi vida a mi manera, sigo mi camino sin Dios y lejos de él Entonces, la Biblia nos advierte, estamos en el camino que lleva a la perdición Y dos, o reconocemos que estamos perdidos y necesitamos ser liberados Entonces Dios nos dice en la Biblia que Jesús vino para salvarnos Para mostrarnos el camino de la luz y de la vida Si creemos en él, Jesús nos conducirá de forma segura hasta la casa del Padre Mi amigo, si usted va por el camino equivocado, tome la primera salida Es decir, lea la Biblia, ore, Jesús le tiende la mano La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita Para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir